Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a este nuevo evento que tenemos. Bienvenido, Mauricio. Gracias por estar aquí con nosotros. Y les contamos que esta conferencia online es el tema de innovación y productividad. Durante más o menos una hora estaremos conectados y al final tendremos un espacio donde ustedes van a poder realizar preguntas, dudas. Si alguien tiene alguna pregunta en el momento donde Mauricio esté exponiendo el tema, puede alzar la mano y se le puede activar el micrófono. De todas formas, Jorlem, que nuestra asesora de chat, va a estar allí, y súper pendiente a todas las dudas o preguntas que ustedes tengan. Este evento es apoyado por la Facultad de Ingeniería y Diseño de la Universidad ICESI y por la Dirección de Postgrados. Estamos en inscripciones, así que si alguien está interesado en alguna especialización o maestría o también pregrado, puede escribirle a Jorlem. Ella va a estar ganando sus datos. Así que le damos la bienvenida a nuestro conferencista, Mauricio Arias, es gerente de excelencia operacional y cadena de abastecimiento con más de 25 años de experiencia en multinacionales farmacéuticas de consumo masivo, retail y venta directa. Ingeniero químico con maestría en gestión de innovación y black and black, certificado en Lensix Sigma, profesor universitario y consultor con experiencia internacional en el desarrollo de personas y ejecución de proyectos de innovación y mejoramiento continuo. Así que bienvenido, Mauricio. Vale, Daniela, muchísimas gracias. ¿Me escuchas bien? Te escucho súper bien. Vale, muy bien. De nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas y bienvenidos en esta tarde donde vamos a compartir unos minuticos para hablar de estos temas como tan relevantes hoy de innovación y productividad. Entonces, yo estoy viendo aquí la pantalla. Daniela, nos va a hacer el favor, en caso de que existan preguntas, como mencionaba, pues nos va a leer en el chat y lo que se puede hacer durante la conversación. Perfecto, pero si no, habrá un espacio al final para empezar, digamos, para resolver las dudas que se presenten. Nuevamente, un agradecimiento a la universidad por esta invitación. Y bueno, vamos a comenzar. Recientemente, aquí está, un segundo, encontré esta noticia en un portal hace algunos meses, en donde un estudio sugería que estos juegos, algunos juegos del Ego, estaban teniendo una valorización importante, más grande que productos, incluso el oro, arte, vinos, por ejemplo, y demás. Se registra una valorización de estos juegos del Ego de aproximadamente un 11% anual, en promedio. Hay algunos juegos que tienen una valorización superior al 600%, y esto, digamos, se enfocaba en esos juegos que fueron fabricados entre el año 1995 hasta el 2005, aproximadamente. ¿Por qué traigo esta noticia? Porque el caso del Ego, seguramente muchos de ustedes lo conocen, digamos, su caso como empresa que conjuga las dos palabras de innovación y productividad. Y me parece un caso muy apropiado para traerlo acá, digamos que de la mano de este caso, pues vamos a hablar de algunos de los conceptos que tienen que ver con estos dos términos, innovación y productividad. Entonces, lo primero para mencionar acá, para empezar desde un principio, es Ego es una compañía que se fundó en 1932, Juguetes de Madera, un taller muy pequeño. La palabra nace de la contracción de dos términos, que en danés significa jugar bien. Esta compañía empezó a crecer y para el año de 1958, ellos se inventan el primer ladrillo plástico y hacen esta, lo patentan, ¿sí? Desde 1958, la compañía empezó a tener un crecimiento descomunal alrededor del ladrillo plástico, que es como su core del negocio, el eje central de todo el proceso. Tuvieron un crecimiento gigante hasta el año de 1988, en que la patente del ladrillo vence. Entonces, pues desde luego aparecen un montón de compañías chinas, desde luego, que fabrican el ladrillo ya con la patente liberada a unos costos infinitamente menores. Esto empieza a frenar el crecimiento de la compañía, empieza a haber un declive allí en la venta, y bueno, digamos, seguía manteniéndose de todas formas como una compañía muy relevante. Hasta el año de 1995, año en que aparecen nuevas tecnologías, hay una brecha, digamos, generacional. Y entonces, PlayStation y Xbox se convierten en un par de plataformas de juegos que empiezan a hacer una revolución gigantesca en esta industria. Y allí luego empieza a frenar su crecimiento, empieza a detenerse. Entonces, bueno, quedan parados frente a la disyuntiva de un cambio generacional, de nuevas tecnologías y demás. Entonces, pues el primer mensaje que surge rápidamente es necesitamos innovar. Eso es lo, el llamado, digamos, a la acción que se hace al equipo de Lego. Entonces, bueno, aquí necesariamente tenemos que empezar a hablar de, pues listo, perfecto, pero ¿qué es la innovación? ¿Qué es la innovación? Bueno, hay mucho material bibliográfico al respecto de eso. El tiempo que tenemos acá es muy corto. Hay toda una maestría. De hecho, yo hice la maestría en el CERC y en gestión de la innovación. Créanme que la oportunidad de profundizar en esta pregunta es gigante. Aquí nos vamos a ir por lo, digamos, lo más simple, la conceptualización básica de la innovación. Entonces, innovar no es otra cosa que transformar ideas en valor. Ese es el resumen ejecutivo. Si nos vamos a la definición de Wikipedia, que es la definición, digamos, es la misma del manual de Oslo, que es un documento de referencia para la innovación. Allí ya un poquito, de forma más técnica, nos muestran dos aspectos de la innovación. La innovación es un proceso que puede introducir novedades para cambiar elementos ya existentes de una organización y mejorarlos o para implementar elementos totalmente nuevos. Entonces, aquí viene como el primer punto de discusión y es que generalmente cuando hablamos de innovación, inmediatamente se nos viene a la cabeza tecnologías disruptivas, se nos viene a la cabeza Rappi, una aplicación, se nos viene a la cabeza Tesla. Y sí, eso es innovación, pero no es únicamente eso. Conversando con un amigo, un colega, él me decía, me puso un ejemplo que me parece que es muy válido y es, a veces pensamos en la innovación como ese faisán dorado al horno preparado en salsa de trufas mediterráneas en un restaurante por allá francés de tres estrellas Michelin. Sí, eso es innovación, sin lugar a dudas. Pero también la innovación puede ser, siguiendo con ese ejemplo, esa ensalada que nos podemos comer todos los días con ingredientes locales, frescos, una cosa rica, bien preparada, le ponemos un aceitico de oliva, le agregamos frutos secos, qué sé yo. Y si yo me la como de esta forma todos los días, a la larga me va a dar un buen resultado. Eso también es innovación. Entonces, aquí vamos a ver cómo esos dos aspectos de la innovación. Y nuevamente me remito al manual de Oslo, que nos muestra este gráfico en donde contextualiza cuatro tipos de innovación. Entonces, en esta matriz ponen un eje el mercado, y habla de un mercado actual o nuevos mercados, y procesos, tecnologías y a la larga productos actuales o riesgos. Hay dos esquinas, una esquina de bajo riesgo y una esquina de alto riesgo. Obviamente, cuando hablamos de innovación, en donde abro un nuevo mercado, en donde cambio radicalmente mi proceso, mi tecnología, hay un producto nuevo, estoy hablando de una innovación disruptiva, a algo que no existía. Entonces, ahí es donde todo el mundo parece ser que tiene puesta su definición de innovación. Pero también se puede ver en la esquina del bajo riesgo, una innovación incremental, que es una innovación relacionada a la mejora continua, mejoramiento de cosas, de la productividad, de la forma en como yo entrego mis productos. No estoy creando mercados nuevos, no estoy creando tecnologías, ni procesos, ni productos nuevos. Estoy modificando y mejorando lo que ya tengo. Eso también es innovación. Y de eso vamos a hablar. Pues sí, seguramente las personas que hemos estado como relacionadas con el tema de innovación, con la técnica de la innovación, para nosotros es frecuente encontrarnos con distintas metodologías de innovación. Aquí aparecen dos de ellas. Estas tecnologías todas tuvieron su origen por allá en los 50, en las escuelas de diseño en Europa, pero luego se volvieron un poco más fuertes en Estados Unidos, Stanford, digamos, fue una universidad que impulsó y ayudó a popularizar y a volver un poco más democrático este conocimiento. Y esta primer metodología que vemos en la parte superior del slide es la metodología base del design thinking, el pensamiento de diseño. También está este doble diamante del design concept. Ambos son metodologías supremamente poderosas para hacer innovación del tipo que uno quiera. Ah, pero cuando se trata de mejoramiento continuo, de estas pequeñas batallas, digamos esas pequeñas victorias de mejoramiento, pues existen otras cosas. Yo aquí me permito traer este algoritmo que nos ilustra, oiga, tengo distintos tipos de reto cuando se trata de resolver problemas más relacionados como con el día a día, problemas como de menor alcance, si se le quiere llamar así. Entonces existen distintas metodologías. Obviamente cuando se trata de cosas nuevas, nuevos servicios, nuevos productos, indudablemente design thinking va a seguir siendo un referente. Design for Six Sigma es otra metodología que se puede emplear, pero para todo lo demás existen otro tipo de métodos. Hay unos métodos ágiles como Scrum, cuando yo sé qué es lo que vamos a hacer y necesito implementarlo rápidamente. Si tengo un problema de mejorar tiempos, o flujos, o velocidades, entonces puedo utilizar Lean, puedo utilizar análisis sistémico, o teoría de restricciones, T o C. Hay diferentes herramientas. De esto, lo importante es que cuando se trata de innovación, es una muy buena idea que las organizaciones cuenten con distintas herramientas. Recuerden que si uno solo tiene un martillo en la mano, pues el mundo va a lucir todo como un clavo. Conviene tener una caja de herramientas que esté muy bien equipada para hacerle frente a estos retos, a estas oportunidades que se nos presentan en términos de innovación. A la hora de generar ideas para resolverlos, los problemas que se van presentando, pues la selección de ideas es crítica. Y aquí hay una diferencia importante que también la quiero poner de relieve. Cuando hablamos de innovación incremental o de innovación radical. La innovación incremental, o el mejoramiento continuo, por lo general, ahí utilizamos una herramienta para selección de las ideas que mide, o más bien que evalúa, la factibilidad, qué tan fácil es implementar esa idea y qué tanto beneficio me trae. Entonces, cuanto más factible es la idea y de mayor beneficio, pues esas son las que vemos que son como los mangos bajitos, las cosas chéveres para hacer en innovación incremental. Y así es como se filtra, pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Evaluar el retorno sobre esta innovación o sobre esta inversión en innovación nos puede hacer perder también la vista de la disrupción. Es decir, hay algunas ideas que puede que no sean factibles, que puede que no tengamos suficiente información de sus beneficios, pero que tienen un elevado potencial. Y allí es donde suele estar la disrupción, ¿sí? En el potencial. ¿Cuál es la recomendación? No descarten esas ideas locas. Se puede hacer un ejercicio de prototipado, qué sé yo, obtener un feedback del cliente, evaluar, equivocarse, claro, pero evaluar esa equivocación es perfectamente válido. ¿Listo? Esto, digamos, para no perder tampoco el hilo y concentrarnos únicamente en lo del bajo riesgo. No, no, también conviene a veces hacer este tipo de ensayos, sino pues pregúntele a la gente de Kodak que en su momento tuvo en sus manos la cámara digital y le pareció que esa cosa pues no tenía ni factibilidad ni traía ningún beneficio y eso fue precisamente su espada de Damocles. Bueno, estos son los como los conceptos generales al respecto de la innovación y allí nuevamente recalco, la innovación no es únicamente esa disrupción gigantesca tecnológica, son también otras cosas y aquí, digamos, para cerrar un poquito este tema, les traje el listado del top 10 de los asesinos de la innovación dentro de las organizaciones. Yo creo que conviene saber qué comportamientos, qué cosas ocurren dentro de las organizaciones con cierta frecuencia y que lastimosamente detienen la innovación y detienen cualquier tipo de innovación tanto incremental cuanto innovación disruptiva. Entonces, utilizar mucho el término no, pero en lugar de decir sí y esta es una frase que normalmente aflora cuando alguien propone algo diferente. Entonces, la idea es venga, alguien propuso algo distinto, construyamos sobre eso, no lo descartemos en primera instancia porque eso de hecho lo que hace es que motiva a la gente a que deje de proponer ideas. Cuando exigimos un ROI y no un retorno sobre la falla, el return over failure, también estamos matando de entrada la innovación. Tenemos que permitirnos el espacio de probar, ¿sí? Y esa es la tercera de esos comportamientos que inhiben la innovación. Penalizar los errores, penalizar la toma de riesgos. A veces vale la pena ensayar y obviamente hacerlo dentro de un marco razonable, pero no cortar por completo ese tipo de iniciativas. Mantenerse superocupado en la descripción de cargo. Cuando la gente no tiene tiempo para otras cosas, sino que está dedicada a su función y a lo que nos dice el manual, eso también empieza a pasar factura porque la innovación no florece en un ambiente de esos. Cuando existe una alta competencia entre los departamentos, cuando los departamentos operan como silos, cada uno tiene sus propios indicadores, tiene sus propias metas, esto también empieza a cortar la innovación. Una de las características de las compañías creativas e innovadoras es que existe lo que se llama colaboración radical y en estas compañías está superado el tema del organigrama, ya no, estas funciones jerárquicas empiezan a volverse secundarias y se constituyen equipos alrededor de los procesos o se constituyen redes de trabajo, independiente de cuál es tu cargo, en qué departamento estás, es una red que empieza a producir de una forma diferente. Permanecer en las instalaciones, en japonés hay una palabra, un término que se llama genba, los japoneses le dicen genba al lugar donde ocurren las cosas, es muy importante hacer contacto con el sitio donde producimos, donde generamos el servicio, donde nuestro cliente nos compra, cuando nuestro cliente utiliza el producto, eso tenemos que verlo, hay que salir de la oficina para también propiciar la innovación, traer esa información y convertirla en ideas diferentes, un escritorio es mucho más complicado que la innovación prospere. Fíjate, los líderes que abusan de la palabra innovación, es un término que de verdad se ha visto muy abusado, ahora hay otro que es un poco más reciente que es la reinventémonos, la reinvención, no hay que abusar de eso, sobre todo cuando no hay un ejemplo, cuando el líder no es ejemplo de innovación, de generar ideas, de proponer, de estar todo el tiempo buscando, se vuelve en contra, la palabra innovación hay que usarla de una forma de vida. Crear e insistir en burocracia, si alguien propone una cosa nueva una idea y entonces le toca buscar la aprobación de su jefe y del otro jefe y del de finanzas y eso al final termina la gente agotándose con esa burocracia. La ambigüedad, claro, produce un temor, pero hay que desarrollar la habilidad para no tenerle miedo, para confrontar la ambigüedad, seguramente ensayar cosas diferentes y finalmente enamorarse de una idea y también a veces los gerentes propiciamos eso cuando le decimos a nuestra gente, venga, no me traiga aquí problemas, tráigame soluciones. Eso es casarse con una idea, eso es no abrir la posibilidad de que existan diferentes formas de resolver un problema. Es mucho más potente como se le conoce en el mundo de la innovación un insight que una idea. Un insight puede generarte cientos de ideas diferentes. Entonces, tal vez vale la pena enamorarse un poquito más de la oportunidad o de la problemática. ¿Listo? Estos son entonces los de un listado traducido de Francis Goh, un autor digamos que ha estudiado este tema. Esas cosas que coartan la innovación. Muy bien, volvemos entonces al caso Lego. Entonces, el llamado a la innovación en su momento ¿cómo fue interpretado por los equipos de Lego? Ah, listo, reinventemos el portafolio. Ese fue como el llamado que ellos escucharon allí cuando hablamos ¿qué ocurrió? Entre 1995 y 2013 Lego se metió en el negocio de los videojuegos, se metió en el negocio de la televisión, hizo una inversión de 125 millones de libras esterlinas para abrir tres parques temáticos en Europa y en Estados Unidos. Pasó su portafolio de 6 mil productos a 14 mil, ¿sí? Digamos, una explosión de cosas nuevas al punto que para el año 2003 tenían 11 mil proveedores, más proveedores que los que tenía en su momento Boeing, la industria de los aviones, pues estos fabricantes de aviones, eso era descomunal. Entonces, su cadena de abastecimiento definitivamente se colapsó, hubo tanta complejidad allí junta que eso empezó a traer dificultades importantes. Para el año 2004 había una situación allí que agravaba todavía esto y era que dos tercios de sus ventas se producían en grandes superficies. Walmart era uno de sus principales clientes y tenían problemas de servicio. Entonces, pasaba que un juego que se vendía muy bien en Francia, pues de eso no había inventario en Francia y todo el inventario estaba acumulado en Alemania o en Italia y lo mismo ocurría en Estados Unidos. A eso había que sumarle que la compañía se convirtió en una compañía perfectamente estacional. El 50% de sus ingresos llegaban en diciembre por Navidad y juegos grandes, costosos y demás y se agotaban porque el inventario no estaba listo, porque no tenían esa cadena de abastecimiento que les permitiera atender esa demanda y no había un trabajo colaborativo con las personas sobre todo en los retailers, una desconexión completa de la cadena de abastecimiento. Entonces, para el año 2003 vendieron mil millones de dólares, ese era su nivel de venta y sus pérdidas en ese año fueron cerca de 240 millones de dólares. Acumularon pérdidas por 800 millones y los analistas de ese entonces dijeron se acabó Lego, hasta aquí llegó, se van a quebrar, no hay quien salve este tema. Esta era la situación. En su momento el heredero de la familia Lego sigue siendo una compañía privada, le pertenece a la familia a estos daneses, entonces el tercero a cargo, el nieto del fundador dijo, no en mi turno, yo no puedo permitir que la compañía se acabe y sobre todo de esta manera. Entonces, él sacó un dinero de su fortuna familiar, personal, perdón, y una acción clave fue que él dio un paso al costado y nombró como CEO a este personaje, Jorgen Knudstorp, mi danés está un poquito oxidado últimamente. Este señor era un consultor de la firma McKinsey, aceptó gustosísimo, estaba muy joven, 36 años cuando asumió esta posición y entonces empezó a analizar, tenía que analizar muy rápidamente la situación para empezar a resolverla. Decía, venga, no es un problema de innovación realmente, no creo que haya allí una dificultad profunda, lo que creo es que tenemos que mejorar la productividad, hacer que esto funcione un poco mejor y luego enfocarnos ya en aspectos distintos, es que la innovación digamos se hizo, o bueno, lo que se creyó que era innovación, presionó la cadena de abastecimiento, presionó a las plantas de manufactura de Lego, presionó a los centros de distribución y lo volvió no rentable, no redituable, ese es como el gran problema, entonces necesitamos mejorar la productividad de todo este sistema, ese fue el planteamiento que él hizo en su momento, ah bueno, entonces ahora estamos en la inquietud de, ah pero entonces, ¿qué es productividad? hay que también definir, esto digamos tiene también un montón de definiciones, se puede profundizar lo que uno quiera, vámonos por las más simples, nuevamente Wikipedia nos dice, al final del día productividad es hacer más con menos, la productividad es como un número, una relación que existe entre la cantidad de cosas que produce un sistema dividido entre los recursos que tiene ese sistema para obtener la producción, el tiempo es un recurso también, esa es una definición que es válida, que funciona bien, yo personalmente tengo por aquí una interpretación de la productividad en donde necesariamente existe una expectativa de que mi sistema productivo entregue algo y una realidad y cuando yo comparo esas dos cosas la expectativa y la realidad tengo una mejor idea de si estoy siendo productivo o no, entonces el primer componente el tiempo ese es un recurso muy importante yo tengo un tiempo en el cual puedo producir cosas pensemos que es una una compañía financiera que trabaja de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde lo que ocurre allí es mi espacio para producir pero de ese tiempo no todo el tiempo lo utilizo en producción hay un tiempo real de trabajo hay que sacar el tiempo para descansar el almuerzo se nos presentan dificultades se fue la luz se cayó el sistema qué sé yo la relación entre lo que yo programé y lo que realmente utilicé me empieza a dar una medida de la productividad el siguiente componente es durante el tiempo en el que sí pude trabajar y sí puede producir hay una expectativa de entrega bien sea de cantidad de servicios que genero cantidad de bienes que produzco o como yo quiera medir digamos la salida el output de mi sistema y en eso también existe la realidad es una cosa versus lo que yo esperaba producir en ese tiempo esa proporción también nos dice algo de la productividad y finalmente de esa cantidad que yo le entregue a mi cliente a veces tengo problemas de calidad me rechazó algo no salió con la calidad que yo quería y entonces también tengo una expectativa de que el 100% esté bueno pero no siempre sucede eso tengo problemas cuando yo combino estos tres criterios tengo una muy buena medida de la productividad es un indicador y es un indicador muy sintético por eso hay que tener cuidado no se trata únicamente de cantidades ahora lo vamos a entender un poquito mejor cuando yo tomo estos como que los recursos que utilizo para producir ahí se me van voy a encontrar algunas pérdidas Lean nos ayuda a establecer qué pérdidas qué tipo de pérdidas podemos tener en nuestro proceso de generación del servicio esto aplica perfectamente bien para sistemas de manufactura como para sistemas de servicios como para el sistema financiero y demás entonces las pérdidas más frecuentes que suelo encontrar cuando produzco más que lo que mi cliente pidió eso significa un inventario por ahí adicional que no necesitábamos cuando estoy esperando a que me llegue el documento a que me llegue la materia prima estoy esperando a que algo ocurra transportar cosas eso es una pérdida no agrega valor el cliente no me va a pagar porque yo transporte una cosa u otra a menos que yo claro sea una empresa de transporte desde luego los retrabajos cuando tengo que la misma cosa volver a trabajarla porque no me salió bien a la primera vez ahí tengo una pérdida los inventarios es una de las pérdidas más dolorosas de las compañías y aparecen no registradas como los activos pero realmente eso es una deuda es un dinero que está allí guardado que le quita flujo de caja a la compañía pero que lo necesitamos precisamente para cubrir esas cosas raras que nos ocurren con la demanda o con el suministro el exceso de movimientos es una pérdida los defectos los problemas de calidad desde luego que son pérdidas y finalmente y no menos importante tal vez uno de los más fuertes cuando yo no aprovecho correctamente el talento que tengo en la organización el conocimiento no utilizado es una pérdida gigantesca estos temas normalmente afectan la productividad entonces hay que empezar a encontrar en donde están estos problemas para resolverlos para poder ganar un poco más de productividad y recuerden que como lo mencionaba hace un momento lo importante aquí es maximizar el valor no necesariamente la cantidad ¿sí? a veces cometemos el error de poner un indicador de productividad que está centrado única y exclusivamente en la cantidad entonces le pedimos a nuestro sistema que entregue una alta cantidad en poco tiempo y decimos eso es un sistema productivo no siempre ocurre así recuerdo el caso en una compañía en donde despachábamos productos pedidos para un e-commerce para un canal alternativo en donde nuestro indicador clave era precisamente ese pedidos por hora y el indicador de pedidos por hora pues lucía bastante bien pero nuestro servicio era terriblemente demorado ¿qué fue lo que encontramos cuando bajamos al Gemba con los líderes del proceso? empezamos a encontrar que las personas buscando esta alta cantidad lo que hacían era que procesaban los pedidos pequeños de primero entonces claro muchos pedidos en muy poco tiempo ay que sistema tan productivo y los pedidos grandes los de alto valor se quedaban al final nadie quería procesar esos pedidos porque eso restaba productividad esto ocasionaba desde luego problemas a la salida del centro de distribución los vehículos que se llevaban esos pedidos tenían que esperar muchísimo tiempo ocho diez horas al frente del centro de distribución porque nadie quería empacar esos pedidos de alto valor cuando nos dimos cuenta de eso cambiamos el indicador cambiamos el como la definición de productividad y la productividad es hora de salida del camión completo y esto cambió radicalmente la forma en como servíamos a nuestros clientes entonces es importante monitorear el valor la productividad se trata de maximizar el valor y para eso necesitamos datos necesitamos información necesitamos indicadores clave que nos permitan primero identificar el valor y segundo hacer pues como lo volvemos más productivo un poco más rápido estos indicadores también hay que tener cuidado con eso necesitamos medir para mejorar necesitamos medir para ser más productivos pero son pocos indicadores clave no nos podemos pasar la vida tomando datos los datos nos tienen que dar información suficiente para que tomemos decisiones de manera rápida y yo creo que un ejemplo muy fácil digamos para entender estos los datos que necesitamos es el tablero de control de un carro cuando nosotros estamos manejando nuestro carro pues lo conducimos por el panorámico miramos al frente y manejamos y bueno hacemos como todo lo que hay que hacer de cuando en cuando le echamos una mirada al tablero de control y allí tenemos muy poquitos indicadores que nos dicen lo que necesitamos saber cómo estamos con los recursos que tanto combustible hay a qué velocidad estoy llegando a la meta a qué velocidad estoy logrando lo que quiero hacer cómo estoy esforzando mi máquina en este caso pero pues cómo me está respondiendo la organización para entregar el resultado y una que otra alerta temprana no necesitamos más que eso no nos podemos quedar al servicio del tablero de control y en la conducción pues tampoco podemos estar mirando el retrovisor todo el tiempo que es lo que desafortunadamente solemos hacer nos quedamos mirando cientos de indicadores y entender lo que nos pasó el año pasado pero no se construye hacia adelante entonces la generación de valor el mejoramiento de ese valor tiene que estar orientado por indicadores clave ¿listo? ese proceso de generación de valor hay muchas formas de hacerlo una forma que me parece muy interesante es emplear la filosofía kaisen es una filosofía japonesa que significa el camino del bien al final del día es mejoramiento continuo generar esta cultura de mejoramiento a través de una práctica habitual esta práctica nos ayuda a lograr cambios significativos cuando mantenemos el esfuerzo ahí en esta gráfica muy simple lo que quiero mostrar es que sí los cambios radicales en poco tiempo nos llevan a pasos grandes de mejoramiento pero cuando hablamos de elementos culturales básicos el mejoramiento continuo es muy bueno prepara a toda la organización para la innovación como decía por allá creo que fue Dalí o Picasso uno de estos pintores que decía que sí que la inspiración me pille trabajando acá yo lo cambiaría como que que la disrupción me pille mejorando cuando toda la organización está trabajando en mejoramiento continuo cuando conoce estas herramientas cuando el día a día tiene un discurso de que yo hoy quiero ser mejor que ayer y mañana seré mejor que hoy se prepara la compañía para la innovación disruptiva que es como ese plato del restaurante de tres estrellas tres estrellas michelin entonces el mejoramiento continuo es una herramienta clave para la innovación acá me permití traer esto que se conoce como la estructura fundamental de mejoramiento la estructura fundamental de la innovación incremental tiene dos distintos componentes esto lo lo tomé de un libro de un estimado amigo que habla de unos componentes base como de plataforma y allí está el liderazgo esos comportamientos de liderazgo hacia la innovación están también los sistemas de medición recuerden necesito indicadores clave para poder saber si la cosa está mejorando o no y gerenciamiento de procesos no de cosas jerárquicas sino de procesos que generan valor sobre todo tampoco estamos hablando específicamente de cantidades y el combustible del mejoramiento las herramientas las técnicas de mejoramiento todos estos esquemas digamos de metodologías y demás para poder propiciar el mejoramiento continuo esos son como los los componentes principales para la la mejora continua siguiendo por esta línea del mejoramiento hace hace unos años tuve la oportunidad cuando cuando eso trabajaba en industria pharma como supervisor de producción y tuve oportunidad de conocer este trabajo de digamos de la voz de uno de los de sus autores este hombre estaba un ingeniero alemán por allá todo recio que estaba estudiando la excelencia operacional y su marco de referencia fueron algo así como 95 industrias en 24 países en Europa hicieron un estudio para para entender oiga estas compañías del sector pharma cuáles de ellas tienen mejores indicadores las que mejor venden que tienen mejor rentabilidad que tienen muy buenos ambientes de trabajo bueno una serie de números positivos y lo y lo encuadraron dentro de este tener excelencia operacional y empezaron a encontrar ahí elementos comunes elementos transversales y al final del día con este estudio llegaron a esta conclusión hay allí tres cosas como tres etapas que han hecho estas compañías en la búsqueda de la excelencia operacional mi traducción simultánea de esto es está acá ¿sí? primero tenga claridad de su proceso usted tiene que tener claridad de cuál es su producto cuál es su servicio tiene que tener un valor agregado cuando hablamos de productividad hablamos de una cosa donde ya existe un mercado y existe un producto pero tengo que tener mi proceso claramente definido ¿sí? y ahí hay algunas herramientas que nos ayudan tener digamos si es una planta un layout claro las cinco S que son pues en relación con el orden la organización todos estos aspectos de que el proceso sea claro y esté limpio procedimientos de estándar de operación indicadores clave de desempeño y que tengamos claridad del valor agregado eso es lo primero si tenemos un problema allí tenemos que empezar a resolver lo segundo yo tengo mi proceso tengo mi producto tengo que hacerlo bien es decir necesito calidad para esta búsqueda de la excelencia operacional entonces allí los sistemas de aseguramiento de la calidad la gente que está entrenada capacitada producción estandarizada nos permite resolver esa inquietud y finalmente ya que tengo un sistema que produce un bien por el que me van a pagar lo estoy haciendo con calidad lo voy a hacer rápido ¿sí? ese fue el camino que siguieron estas compañías que mostraban unos resultados muy muy positivos cuando yo escuché esto ya fue hace un tiempito pues hombre me parece una cosa relevante y esta era una de las de las cosas de digamos del contexto que utilizaba para desarrollar la mejora continua en sitios donde trabajé años después un poco más reciente de hecho estábamos terminando la maestría estábamos en en Barcelona con el equipo de la maestría y allí una compañía de tecnología española nos mostró esto que es lo mismo pero ya no lo mostraba como una secuencia sino que ellos nos subrayaban estas tres cosas tienen que coexistir el valor agregado y el proceso tiene que estar hay que hacerlo bien y hay que hacerlo rápido no puedo tener dos de las tres porque por ejemplo si yo hago una cosa muy bien tengo muy buena calidad y la hago rápido pero nadie me la va a comprar pues definitivamente no hay cosa más frustrante que hacer bien una cosa que no se debió haber hecho en primer lugar si no soy suficientemente rápido pierdo oportunidades de mercado y si no tengo la calidad necesaria puedo tener graves problemas a futuro en la compañía ¿listo? entonces esto es muy importante cuando hablamos de productividad tenemos que tener estos problemas resueltos ¿sí? y ahí es donde se puede enfocar esa innovación incremental en hacer lo que tenemos que hacer hacerlo bien y hacerlo también rápido normalmente la productividad se vuelve una cosa contraintuitiva ¿sí? a veces necesitamos bajar la velocidad para poder acelerar todo el sistema detener algunas actividades buscar sí la perfección pero no no quedarnos allí es que eso es una forma de demorar las cosas no puede ser la verdad declarada puede ser digamos nos trazamos una meta pero si algo es suficientemente bueno pues lo lo implemento no tengo que esperar a que sea perfecto los estándares siempre se pueden cambiar las expectativas siempre pueden cambiar el estándar famoso de es que aquí lo hemos hecho así toda la vida eso hay que replantearlo definitivamente eso hay que replantearlo si uno está buscando productividad tiene que romperse el estándar de forma continua y recordar que las eficiencias locales cuando yo monitoreo cantidad por ejemplo pero me olvido del resto del sistema por lo general atento contra la eficiencia global es muy importante muy bien seguimos con el caso del Evo entonces este nuevo CEO buscó hacer un foco en la productividad de su cadena de abastecimiento para el año 2004 se dedicaron a simplificar las operaciones se desmontaron de ese portafolio gigantesco de 14 mil cosas volvieron a sus 7 mil cosas a sus 7 mil productos empezaron a colaborar mucho más de cerca con los retailers hicieron unos cambios organizacionales importantes ya los equipos de trabajo rompieron silos y empezaron a trabajar basados en procesos ya no era la gente de manufactura echando unos globos extrañísimos a espaldas de la cadena de abastecimiento una integración completa y se apalancaron mucho en su sistema precisamente para en SAP que eran lo que tenían para estandarizar todos estos procesos entonces esto fue en el año 2004 justo digamos a portas como de esa posible hecatombe y lo que empezó a pasar a partir del 2005 fue una cosa gigante empezaron a le dieron vuelta al resultado y empezaron a crecer a doble dígito desde el año 2005 y empezaron a ver resultados y eso los empezó a animar entonces trabajaron un poco más en el ciclo de vida del producto empezaron a volverse muy rápidos para adaptarse al mercado llegó a un punto en donde lanzaban 300 productos nuevos al año muy exitosos estaba mucho más de cerca con los clientes haciendo incluso procesos de co-creación colaboración de esta radical también con los retailers entonces se cerraron esas brechas de abastecimiento y ya con unos números más saludables entonces listo ahora sí empecemos a repensar cosas automaticemos procesos incrementaron su volumen de producción la cultura de mejoramiento se volvió el pan de cada día y los preparó para la innovación radical lo que ocurrió a partir del año 2016 que los puso definitivamente en otro nivel ellos hoy por hoy hacen cine tienen unas líneas de productos asombrosas hacen cosas relacionadas con arte con arquitectura hay un bueno el tema de lejos y los play que de hecho en la maestría tuvimos dos sesiones de planeación estratégica utilizando lego esta es una herramienta poderosísima para hacer planeación estratégica creo que es la universidad de Oxford o es Harvard que tiene un laboratorio de lego en donde hacen cosas de un nivel académico impresionante utilizando lego y pues hoy en día aquí también me permití traer esta información lego pues es la compañía de juguetes más grande del mundo el año pasado vendieron 8 8 mil 400 millones de dólares una rentabilidad gigantesca y es una de las marcas más queridas en el mundo ahí entonces digamos encontraron con la verdadera innovación pero primero tuvieron que echar un freno y empezar a revisar en la base y trabajar estos asuntos de productividad yo igual quería compartirles un caso un poco más local algo de mi experiencia profesional con este producto líder global en el mercado en ese entonces pues yo era supervisor de producción en Pfizer allí en las líneas de líquidos pues envasamos este tema y se nos presentó el feliz problema de que pues nuestra planta era una planta relativamente pequeña en la organización entonces nosotros nos encargábamos de los clientes pequeños porque teníamos una flexibilidad buena y nuestros costos eran bastante buenos los costos de overhead o los de los costos fijos digamos de producción eran bastante buenos entonces lo que no era capaz de entregar Estados Unidos con la planta más grande del mundo allá ni México pues lo entregábamos nosotros entonces nos hacíamos cargo de Centroamérica el pacto andino y bueno teníamos eso nos iba muy bien la venta empezó a llegar con mayor volumen y se superó nuestra capacidad de producción 15% por encima y empezábamos a tener ya problemas agotados y demás entonces lo primero que pensamos ah toca comprar una línea nueva pero justo por esos días estábamos precisamente trabajando apenas nos estaban entrenando en metodologías de mejoramiento el tema de Six Sigma el tema de Lean SMED que es una metodología para hacer cambios rápidos y demás y ahí tuvimos nuestro aha moment cuando cuando puff como que nos salta la chispa y podemos hacer algo diferente a los 2 millones de dólares entonces efectivamente nos propusimos la meta necesitamos subir un 20% por lo menos para tener tranquilidad en las líneas de llenado de Listerine según la información que teníamos si nosotros usamos los mismos recursos la misma planta la misma gente y todo y aumentamos el 20% vamos a tener una absorción de volumen de 600 mil dólares anuales vamos a tener una reducción de costos asociada a tiempo extra actividades que no agregan valor y nos vamos a ahorrar esos 2 milloncitos de dólares en esa inversión entonces pues hombre vale la pena empezamos a trabajarle a este asunto esto aquí es un esquema de la línea así es como se ve ya digamos un acorte esquemático de la línea y todos sus procesos un tanque de manufactura se fabricaba el líquido el granel luego se pasaba por tubería a un a un tanque de producción aló todavía estamos conectados sí claro que sí es que tuve un pequeño problema por acá en la oficina muy bien luego seguía el proceso de llenado de tapado etiquetado de los productos y finalmente el despacho a los clientes entonces este era nuestro espacio para mejorar ahí encontramos todas las oportunidades y las las pusimos de relieve para saber por dónde empezábamos a trabajar salieron una serie de proyectos un primer proyecto tenía que ver con reducir los tiempos de cambio entonces a qué me refiero con tiempos de cambio cuando estábamos llenando Listerine en la formulación Coolment por ejemplo y teníamos que pasar a llenar Listerine Freshworks otra fórmula lo que hacíamos era que desmontábamos toda esa línea toda la tubería las boquillas de la máquina todo lo que estuviera en contacto con el líquido y lo llevábamos a un cuarto de lavado una persona lavaba esas cosas a mano las volvíamos a montar se enviaba agua destilada desinfectante y luego granel que granel de hecho tenía que empujar el agua residual y eso era un proceso que nos tomaba ocho horas tres veces a la semana hacíamos esa cosa nos sentamos y dijimos esto hay que replantearlo tenemos que hacerlo de una forma diferente entonces el equipo de mantenimiento salió con unas ideas geniales para que la máquina no tenga que ser desarmada en su totalidad sino que se tenía que desmontar digamos el chasis completo de boquillas por ejemplo hacer muy pocas actividades de cambio cuando la línea estuviera quieta y esperando la producción inspirados en estas metodologías que usan por ejemplo la fórmula 1 cuando el carro entra a pits el tiempo que tienen para tanquearlo y para cambiarle ruedas y demás es muy pequeño y hace 30 o 40 años eran muchos minutos y actualmente son unos pocos segundos esas metodologías las utilizamos aquí en la planta y allí encontramos que un tiempo de cambio de 8 horas que eran pérdidas de producción en un tiempo de espera lo llevamos a 45 minutos esto allí de sobra encontramos el 20% que necesitábamos pero seguimos trabajando para mejorar también la velocidad de la línea y lo que hicimos fue ya utilizar una herramienta un poquito más sofisticada de estadística que se llama diseño experimental combinamos todas las variables de la velocidad de la línea y encontramos un óptimo y con ese óptimo en muy pocos ensayos esto fue a cero costo definitivamente eso fue a punta de argumentos diseñamos este formatico en donde le decíamos al operador usted tiene que controlar que la línea se mantenga en esta velocidad aquí tenemos una foto del operador de ese entonces con el formato y eso era lo que usábamos ¿cuánto nos ganamos haciendo esto? aquí en estos gráficos enredados el gráfico superior me muestra el desempeño de Listerine en el volumen de 360 mililitros al principio cuando comenzamos el proceso esa línea caminaba a 21 botellas por minuto ese era el promedio después de que hicimos el mejoramiento se duplicó llegamos a 43 botellas por minuto y esta era una de las presentaciones más voluminosas y la de 500 que también era un volumen importante pasó de 26 a 32 botellas por minuto eso pues desde luego nos cambió la historia en la compañía y pues definitivamente la inversión de 2 millones de dólares no hubo que hacerla de hecho nosotros luego empezamos a despachar producto a Brasil en algunas ocasiones Brasil se quedaba corto y nosotros le dábamos la mano y si recuerdo muy bien a nuestra planeadora con esa felicidad que iba a la planta y nos proponía una serie de cambios en la producción y ay no no es no es French es Coolming por favor cámbiemelo y no teníamos ningún problema nos cambió por completo la historia estos proyectos de productividad aquí hay unas fotos de la llenadora como les contaba todo esto se desarmaba en un cambio aquí aparece la tapadora la máquina etiquetada de las botellas y pues quienes se llevan todos los aplausos el equipo de procesos allí en Listerine bueno ya estamos cerca del tiempo esto era la información que yo les quería compartir estos dos casos en donde la innovación y la productividad se conjugan y encontramos que son cosas que podemos hacer todos los días y la invitación es precisamente a que ahondemos en estas oportunidades que tenemos a la mano y convirtámonos de verdad en organizaciones y en personas verdaderamente innovadoras no es esa perfección también lo podemos hacer en el día a día ¿listo? muy bien pasamos entonces al espacio de las preguntas si es que hay alguna pregunta Daniela está por allí hola hola profe ¿cómo vas? listo muy bien super ¿alguien tiene alguna duda o pregunta? ya pueden activar sus micrófonos sus cámaras aquí nos está diciendo Andrés Orozco que excelente presentación muchísimas gracias ok gracias a la mano ¿alguien? si quieres ya puedes activar el micrófono no me aparece aquí no puedo ver completamente quién fue puede alzar su mano eso soy yo eso soy yo Mauricio Jen Cárdenas ¿cómo estás? ¿qué tal Jen? ¿cómo te ha ido hermano? bien hermano bien hermano contame no me gustaría que también hablar un poco más allá de obviamente Kaizen conectado con la parte de Standard Work y la parte de Hoshin porque Kaizen sin Hoshin es como decía un filósofo cuando uno cuando uno quiere ir a algún lado pero quiere quiere navegar pero no sabe para dónde va cualquier viento es bueno entonces cualquier camino es bueno sí de acuerdo mira yo creo que que Hoshin Canry es una muy buena herramienta de planeación sin duda está en el marco digamos de Six Sigma que lo vuelve bastante potente digamos en números y demás y es una herramienta que se vuelve clave además que ayuda muchísimo a desplegar cuando cuando configuras metas estratégicas y las quieres llevar a nivel del día a día Hoshin te ayuda a que a que tengas digamos ese desglose de cada una de las herramientas de cada uno de los objetivos de los subobjetivos que te aportan al objetivo general y tú tienes razón de hecho es clave la planeación estratégica aún en estos tiempos que son como tan como se dice el entorno buca volátil incierto complejo ambivo pero vale la pena tener un plan y tener una herramienta poderosa detrás es como tú dices si uno no sabe para dónde va pues cualquier camino es bueno y yo también uso mucho esta otra analogía y es que la planeación estratégica lo que hace es que pone algo en medio del presente que es hoy y el futuro pone un plan allí cuando no hay un plan hay una especie de vacío entre el presente y el futuro y ese vacío pues todos sabemos la naturaleza le pide pánico al vacío eso se va a llenar con algo con qué es lo que normalmente se llena con el pasado entonces hacemos lo que siempre hacemos por eso es importante y cuando muchas gracias digamos ahí por la observación cuando queremos hacer este proceso de mejora tenemos que apuntarle a algún lado hosting es una de las de esas herramientas que nos ayuda a poner de forma muy clara a dónde quiero estar dentro de dos años dentro de tres años y a partir de Kaizen cuáles son las metas volantes para llegar hasta ese punto no sé si con eso respondo tu inquietud bien no muy bien y porque quería conectar con la frase que tú dijiste productividad para qué que me parece una frase muy importante porque a veces queremos mejorar cosas que no necesitamos por ejemplo cuando tú tomas una 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 cadena de valor y comienzas a trabajar en productividad en todos lados sin enfocarte en la parte de constraint del 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 paso más lento productividad para qué así que eso es muy importante gracias de acuerdo los indicadores locales son un son un problema eso es un escorpión por ahí escondido y a veces sí aumentamos las 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 productividades locales en etapas que no eran el cuello de botella el constraint que tú mencionas allí o que tampoco era donde estaba el valor agregado y lo maximizamos y ahí nos metemos en un día por eso es muy importante mantener esa visión global del proceso esa visión sistémica ¿no? muy bien gracias vamos Jenny muchísimas gracias sí Julián Ortega nos dice ¿qué recomendación nos da para la implementación de modelo de innovación en el sector de salud y por dónde iniciar? vale muy bien muy buena pregunta el sector de salud tiene muchísimas aristas en donde se puede hacer el trabajo yo creo que es una buena forma basarse primero en cuáles son los objetivos generales los objetivos grandes de la organización y empezar a entender en dónde están como las principales oportunidades las principales gaps y mi recomendación es siempre asegúrese primero de que tiene un proceso y que tiene algo de valor que la gente quiere y que la gente va a pagar por eso asegúrese de eso después hágalo bien implemente herramientas de calidad para asegurarse de que ese bien o ese servicio se genere sin mucho ruido y finalmente dedíquese a hacerlo de una forma más rápida que es lo que la gente conoce como más productiva entonces hay muchísimas aproximaciones que comenzando por allí yo por ejemplo haría una reunión con una de las áreas no hay necesidad de empezar por todo lado con una de las áreas tal vez el departamento que pueda mostrar no sé en donde en donde haya o el problema más grande o el valor agregado más grande cualquiera de las dos puede funcionar bien y hacer una tormenta de ideas con la gente para que ellos mismos digan cuáles son los principales dolores de cabeza desde el usuario el que genera en fin y ahí hay una muy buena materia prima otra recomendación que yo creo que es válida es primero comenzar por partes hacer como estas iteraciones pero también hay que buscar expertos y no tiene que ser alguien de afuera si me invita a mí pues perfecto encantado pero normalmente dentro de las compañías hay expertos hay gente que quiere hacer la tarea y que ha estudiado estas cosas lo que hay que hacer es buscarlos pero hay siempre hay alguno que es el que tiene ganas de hacer la tarea esos son los los que se vuelven clave porque hace parte de su motivación la mejora continua y los primeros resultados son muy importantes ya esos primeros resultados empiezan a hacer ruido ¿sí? y la gente quiere empezar a meterse en esa como en esa nueva tendencia pero los primeros los los sí los pioneros tienen que ser o yo recomiendo que sean voluntarios si eso se impone se vuelve un problema esas yo pienso que serían como las las recomendaciones que te daría para eso muchísimas gracias Mauricio Sandra Triana dice excelente gracias en la industria azucarera donde el lema es azúcar en su medida se producen muchas referencias en un día generando muchos inconvenientes en calidad ¿cuál sería la herramienta recomendada? hay hay muchas yo creo que cpk es una herramienta que vale la pena es un indicador de capacidad del proceso y de ahí para allá pues digamos dependiendo del número que te dé cpk y cpk lo que hace es que relaciona tu indicador clave de calidad con la expectativa de tu cliente que tan a largo plazo que tan sólido es tu proceso para responder con las con los requerimientos del cliente pero también si el problema es un problema ligado a que maneja muchas referencias en la misma planta y tal vez en un tiempo reducido SMEF esa yo creo que es la herramienta fundamental y esa fue les contaba ahora lo que usamos ahí en Listerine esa herramienta es supremamente poderosa y es fácil bueno es simple se necesita motivación pero los elementos de SMEF que ayudan a que esos tiempos de cambio y esos procesos de cambio se hagan de una forma más limpia mejor con más calidad y seguramente hay problemas allí por contaminaciones cruzadas o porque hay un desperdicio importante SMEF te ayuda a encontrar esos problemas a ponerlos de relieve y a resolverlos esa es una herramienta que es universal ahora hablando por ejemplo del tema de salud uno de los ejemplos que a nosotros nos motivó muchísimo con SMEF es cómo los hospitales usan SMEF y esto comenzó recuerdo el caso en un hospital en Estados Unidos y yo luego pues yo soy papá yo tengo mellizas yo viví eso es decir uno de los problemas que tenían los hospitales era cuando nacía un niño y el niño tenía que ir a la unidad de cuidados intensivos el tiempo desde el momento del nacimiento pues cuando se arregla al bebé y se lo pone en la incubadora y hasta que llega al cuarto de cuidados intensivos es crucial eso hace tiempo allí habían tristemente habían fallecimientos por cosas como que el documento no estaba listo como que la conexión salió mal eso era una tragedia hasta que ellos empezaron a entender y empezaron a inspirarse en otras fuentes la fórmula 1 esto lo podemos hacer diferente cuando nacieron mis niñas mis niñas estuvieron un mes en la unidad de cuidados intensivos gracias a Dios todo salió supremamente bien yo entré al quirófano y ahí habían 15 personas entonces lo primero que yo dije es pero ¿por qué hay tanta gente? claro cada uno de ellos tenía una función específica para garantizar que mis hijas en ese proceso de cambio iban a estar bien en cuestión de minutos las acomodaron las arreglaron las pusieron en su incubadora y pum yo fui con ellas y allá se conectaron en todos esos equipos de monitoreo y su ministro de oxígeno y demás entonces SMED es una herramienta que te va a ayudar sin lugar a dudas a resolver estos problemas de tiempos de cambio y de calidad asociada a muchas referencias listo muchas gracias Hernando nos dice para empresas de servicio de mantenimiento ¿cómo podría abordar el tema de innovación y productividad? mantenimiento yo creo que allí es la oportunidad chévere para trabajar en mantenimiento cinco S una de las herramientas básicas de orden organización y lo que yo he podido encontrar allí a lo largo de muchos años es que hay un 10% por lo menos de productividad escondida detrás de lo voy a decir así como del desorden entonces no sé algunos como que algunos equipos sienten un poquito el derecho a tener la cosa desordenada pero cuando aplicas las cinco S y la aplicas de una forma ordenada y demás pues metódica y disciplinada allí aparece productividad allí aparece productividad necesitas también a veces no es tan fácil establecer indicadores clave pero normalmente una conversada con los clientes a quién le entregas el mantenimiento ellos te van a decir qué es lo que duele qué es lo que no les gusta tal vez los tiempos que se toma un mantenimiento tal vez no sé la frecuencia de las fallas los costos en fin ahí hay una serie de indicadores que también te dan te van a dar una muy buena pauta para empezar a hacer esa tarea de mejorar la productividad del área de mantenimiento recuerdo para cerrar también ahí cuando hicimos estos proyectos en Listerine nuestro supervisor de mantenimiento Maximiliano el hombre ese sabía más de productividad que yo él se metió en el mundo de la productividad y él hablaba más de producción que de mantenimiento y él incluso a veces me decía pero es que la operaria mecánica o la operaria mecánica que tenés allí no te da el rendimiento que debería darte él trascendió su esfera del mantenimiento y de los repuestos y de las máquinas y se pasó al otro lado y se volvió parte del equipo colaboración radical que nos entendíamos a la perfección porque él empezó a hablar mi idioma entonces acercarse al cliente interno y preguntarle ¿qué necesitas que hagamos? y a partir de allí empezar también a mejorar la productividad y adueñarse de la productividad sin duda eso hace una diferencia gigante muchas gracias Mauricio y vamos con una última pregunta de Uriel Sáenz las personas son la clave del éxito ¿cómo lograr motivarlas para introducirlas en la cultura de mejoramiento continuo? vale sí eso eso es la gran diferencia eso es la gran diferencia y allí hay mucha mucho material mucha literatura que vale la pena leer yo aquí ahorita de hecho voy a poner aquí estas referencias estas fuentes en donde podemos encontrar elementos para el liderazgo que se requiere en la mejora continua pero como un tip algo que mencionaba ahora es en las primeras de cambio cuando estás comenzando con un proceso y cuando quieres meter a la gente en la cultura los resultados van a ser muy importantes para construir la cultura entonces es mejor tener voluntarios hay que ver quién levanta la mano no forzar la cosa y a estos voluntarios sí metérselas todas pues o sea toca entrenarlos hay que ayudarles hay que darles el respaldo que tomen decisiones correctas cuando estos primeros empiezan a entregar resultados créeme que todos los demás van a querer estar allí eso es lo que yo he visto pasar a lo largo de 25 años siempre ocurre de esa forma y claro se necesita una técnica el liderazgo que busca la mejora continua tiene unas características especiales en el coaching entonces uno es más más que un evaluador uno se vuelve un coach como un entrenador los ejercicios de evaluación de desempeño se vuelven una cosa más bien secundaria hay que hacerlo sí porque hay que hacerlo pero uno se vuelve más el entrenador de la gente es muy importante también la transferencia del conocimiento en estas lo que llamábamos elementos de combustible los componentes de combustible hay que aprender métodos hay que ensayar hay que trabajar pero como un tip muy relevante es no hay que forzar la situación o eso es lo que yo pienso no puede ser una orden tiene que los primeros tienen que estar muy motivados créeme que allí se te va a pavimentar la cosa se va a facilitar a veces pensamos que estas iniciativas son de la alta dirección y llueven o que nacen incluso como iniciativas muy pequeñas no o sea en la mitad también se pueden crear cosas uno mismo la persona que me está preguntando hacete cargo búscate una persona y propone un proyecto con pocas herramientas la información está por todos lados y presentas un resultado y con ese resultado en la mano con toda seguridad te van a apoyar y hay más gente que va a querer hacer lo mismo eso es lo que me ha pasado a mí en distintas en distintas compañías y hemos hecho cosas con unos equipos de trabajo fenomenales de verdad muy interesantes en términos de productividad y innovación incremental por aquí este dicho repita una mentira tantas veces hasta que se vuelva verdad o en inglés fake it till you make it hay que hacerlo hay que seguir insistiendo insistiendo y desde luego eso no es un discurso eso hay que acompañarlo con resultados Isaías es uno de estos personajes fuertes en este tema de mejoramiento continuo el trabajo que ha hecho Isaías ahí en marketing personal de verdad es impresionante yo cuando puedo quiero ir a visitarlo ver la operación y cada que voy eso ha cambiado en algo entonces no seguir en ese propósito eso va a construir cultura tarde que temprano te van a empezar a preguntar cosas y te van a empezar a invitar de otras latitudes y eso es lo que va a pasar uno comienza con esta revolución de las pequeñas cosas y eso luego se vuelve una bola de nieve así es como funciona a la larga y es que de hecho yo siento que la empresa donde vos estás ya entienden lo que hicieron en la pandemia por todos los santos eso requirió una mentalidad una apertura gigante para permitir entrar dentro de su portafolio una línea de productos que nadie se habría imaginado y por lo que yo entiendo esa fue no solo la tabla de salvación fue la tabla de crecimiento entonces esa es la tarea yo creo que lo que vos haces es un muy buen ejemplo de cómo se construye cultura innovadora y ya luego la gente no le tiene miedo a tomar decisiones como esa como la que ustedes tomaron de modificar radicalmente el portafolio eso podía haber sido un suicidio pero estaban listos para eso y le salió supremamente bien entonces esa es la forma hay que seguir seguir pequeñas cosas pequeñas cosas caisen caisen eso te construye lo que quieras al final del tiempo dale lista no sé si de pronto alguien tiene alguna otra pregunta yo creo que así está muy bien no sé las personas me confirmarán las personas te han preguntado muchísimo Mauricio muchísimas gracias que les encantó esta sesión y bueno mil y mil gracias a todos gracias muchísimas gracias hasta el final esta conferencia online fue apoyada por la facultad de ingeniería y diseño de la universidad y ceci así que nos pueden seguir en nuestras plataformas digitales porque esta conferencia estará publicada allí también se les va a compartir a sus correos y el certificado de asistencia también así que muchísimas gracias aquí también estamos dejando el contacto de Mauricio para las personas que lo quieran tomar si tienen dudas preguntas sobre alguna asesoría que necesiten o requieran de él también vale el material que presentamos acá está a disposición también sin problema se puede compartir con las personas que contacten a Daniel no hay ningún problema se puede compartir claro que sí este material también será enviado en sus correos muy bien muchísimas gracias y que tengan una excelente noche gracias